La semana que viene veremos, seguimos. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional el virus del Zika, se han disparado las alarmas sanitarias en todo el mundo. Hay más de 30 países afectados, siendo Brasil el que más casos registra. El virus se propaga por la picadura de un mosquito y se investiga si es el causante de microcefalia en los fetos de mujeres embarazadas. Zika, curarse en salud. Virus, epidemia, microcefalia, palabras que producen miedo o rechazo, sobre todo si se asocian a la frase recién nacido. Junto a las palabras, las imágenes, bebés con malformaciones congénitas en brazos de sus madres, en un grito silencioso que pide ayuda. La posible asociación entre la epidemia de virus Zika que sufre en más de 20 países en América Latina y el aumento de los casos de microcefalia en recién nacidos en esas regiones ha motivado el lanzamiento de una alerta internacional sanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud. La alerta que ha generado la OMS no es por la infección por el virus Zika, es porque existen sospechas de que en algunos casos un incremento de microcefalia, que son unas malformaciones que se pueden producir en los recién nacidos, ese incremento que se ha detectado en Brasil y en algunos otros países donde también hay epidemias de Zika, hay ciertas sospechas de que puede estar asociado a la infección por este virus. Estamos hablando de esto realmente por el tema de las embarazadas. Yo creo que Zika sin su asociación con embarazadas no sería nada hoy día. En España se han confirmado hasta el momento dos casos de mujeres embarazadas residentes en nuestro país que se infectaron de virus Zika durante su estancia en sus países de origen. No es probable que sus hijos se vean afectados, pero en ambos casos ya se está haciendo un seguimiento específico de su gestación. En total, ya hasta el momento son cerca de una treintena de casos, todos ellos importados, los confirmados por el Centro Nacional de Microbiología, donde se han descartado también más de 50 casos, entre ellos los de 8 embarazadas que no estaban afectadas. El virus Zika no es nuevo. Fue identificado en 1947 en monos de un bosque de Uganda del que toma su nombre. Sin embargo, por su escasa incidencia en la salud, hasta ahora no se le había dado mayor importancia. Sí, se aflige uno. Se aflige uno por esta enfermedad. Solo uno de cuatro o cinco va a tener síntomas, o sea, encima la probabilidad de que se detecte es remotísima, ¿no? O sea, por eso la gente tiene que tenerse muy tranquila. Y eso explica el hecho de por qué tenemos estos desconocimientos sobre este virus, a pesar de haberlo detectado por primera vez a mediados del siglo pasado. Porque clínicamente no le dábamos ninguna importancia. La importancia se despierta ahora a raíz de la microcefalia. Lo que no sabemos es por qué ahora tenemos muchos más casos, una explosión enorme de casos. Aunque yo insistiría, los síntomas siguen siendo extraordinariamente leves. excepto la hipotética asociación con malformaciones del feto en las embarazadas. Pero esa sería la única novedad, digamos, que tenemos con respecto al pasado. Aunque ya se apuntó la posible asociación de zika y microcefalia en el brote de la Polinesia. Pero, claro, en aquel momento eran pocos casos y ahora tenemos más casos y la asociación parece que cobra fuerza. Entre 2013 y 2014 llega a la Polinesia francesa donde alcanza los 10.000 casos identificados, de los que unos 70 llegaron a ser de cierta gravedad, por la aparición de complicaciones como el síndrome de Guillain-Barré. Al continente americano zika llega a principio de 2015. En un año la infección se ha extendido a más de 22 países de Centro y Sudamérica, siendo el más afectado Brasil, que habría superado el millón y medio de afectados. Para su expansión el zika se ha servido del mosquito Aedes aegypti, principal vector también de enfermedades como el dengue o el chikungunya. Son virus de la misma familia que se transmiten por el mismo vector y que producen epidemias similares. El año pasado en América Latina hubo importantes epidemias tanto de chikungunya como de dengue y este año han tenido la mala suerte de tener la epidemia de zika. Esos vectores del género Aedes tienen varias subespecies, podemos decir, una de ellas es el Aedes albopictus. Se sabe que el Aedes albopictus, que es lo que aquí en España llamamos mosquito tigre, puede llegar a transmitir tanto el dengue como el chikungunya como el zika. Precisamente la presencia del mosquito tigre en la costa mediterránea española es lo que hace posible un hipotético caso de contagio autóctono de zika, al menos en teoría. En España no hay transmisión del virus zika y eso es muy importante que quede claro para toda la población. Ni ahora ni esperamos que lo haya en los próximos meses. Podría haberlo cuando haya una gran actividad del mosquito tigre, pero tampoco es seguro. La experiencia de otros años nos indica que ni con el chikungunya ni con el dengue, pese a que han venido muchos casos, se han llegado a producir casos autóctonos. Por lo tanto es posible, pero la probabilidad es pequeña. Tiene que darse una serie de condiciones, que la persona tenga el virus en sangre en suficiente cantidad para que el mosquito se pueda infectar. Puede coger incluso el mosquito una pequeña cantidad de virus, pero no pasar a su interior y que por lo tanto se multiplique, es decir, que no es fácil. Muchos mosquitos después de chupar sangre se mueren, sobre todo cuando realizan la puesta de huevos. Es decir, que hay un cierto riesgo, pero es pequeño. Así, el principal factor de riesgo en España, la presencia de un vector transmisor, puede reducirse al controlar las poblaciones de mosquito tigre. Pero casi ninguna de las estrategias habituales sirve para luchar contra esta especie. La clave es la prevención, evitando sus lugares de cría. Las hembras de estos mosquitos, las dos también, tanto de la de Sayiti como el mosquito tigre, realiza la puesta de huevos normalmente no en esos sitios que hay agua estancada, sino que ella es capaz de detectar la zona que se puede inundar cuando venga una lluvia o lo pueda regar. Lo importante es saber que está muy domiciliado y hay que saber dónde ponen los huevos para no permitir que eclosionen y así hacer técnicas importantes. Y luego lo que hay que hacer precisamente cuando haces un tratamiento larvario es saber cómo puedes hacer para... porque claro, la hembra del mosquito no solamente pone los huevos en un sitio, lo pone en diferentes sitios porque ella lo que quiere es que sobrevivan sus crías. Platos bajo las macetas, envases o botellas pueden ser el lugar elegido por la hembra del mosquito tigre. Eliminar cualquier superficie que pueda recoger agua alrededor de la casa o el jardín evitará su colonización. Frenar la expansión del mosquito tigre en España es la mejor fórmula para prevenir cualquier mínima posibilidad de zika en nuestro país. Esto es, curarse en salud.